El tercer rodeo de primavera de cabeza del buey Ha sido todo un éxito Tanto en la organización como en la participación de público En los talleres, degustaciones, exhibiciones José Ángel Benítez, diputado de desarrollo local Junto con la alcaldesa Ana Belén Valls Y Juan Carlos Balmaceda, presidente de Adanser Inauguraron el rodeo destacando el gran esfuerzo institucional Que se ha hecho por mejorarlo Y por darle una continuidad merecida 18 stands dedicados a alimentación, ganadería, pieles, lanas, artesanía Se daban cita por primera vez en el rodeo Una amplia exhibición de maquinaria, herrería Y de la ganadería de la familia Cabello Bravo Estuvo en el rodeo Con razas merinas negras, gallinas azules, burros, pavos, etc Han llamado la atención de todo el público El asado de cordero por parte de la Diputación de Badajoz Cumplió todas las expectativas En Facebook os iremos subiendo todas las fotos de todos los talleres Bueno, pues buenos días a todos los presentes Esperábamos una mañana de sol Al final tenemos lluvia Pero bueno, eso es bueno para el campo Estamos en una feria agrícola ganadera Y bueno, tenemos un día apropiado para el acto en sí Así que bienvenidos todos Y todas a esta nueva edición del rodeo de primavera Hace tres años comenzamos este proyecto en la feria de San Miguel Con el objetivo de recuperar una de las tradiciones que más prestigio dio a cabeza del BOEI a lo largo de su historia Los tratantes de ganado se daban cita en nuestra localidad Y generaban un motor de desarrollo local Que hacía de nuestro pueblo centro neurálgico de negocios para los trabajadores del campo y la ganadería Con la inestimable colaboración de Alanser y su presidente Juan Carlos Que está hoy con nosotros Y por supuesto de la Diputación de Badajoz Hemos podido continuar con esta iniciativa que ya va por su tercer año Y aunque la fecha elegida varió el año pasado a esta fecha de mayo, del mes de mayo Siempre ha sido pensando en la búsqueda de momentos más apropiados y propicios para los ganaderos Y para el éxito y el crecimiento de este encuentro La esencia del rodeo y de la trata del ganado que antiguamente se hacía para las labores del campo Dio grandes frutos en una época brillante para cabeza del BOEI Pero este encuentro anual poco a poco fue desapareciendo con la modernización de la agricultura De aquella época heredamos la esencia agrícola y ganadera de nuestro pueblo Convirtiéndolo en nuestros días en la localidad con más cabezas de ganado de la comarca Cabeza del BOEI destaca por la cría de la oveja merina Y por los productos que de ellas se extraen Sus quesos con denominación de origen, su lana y su carne Manjar exquisito para cualquier paladar exigente Pero nuestro pueblo históricamente destacó por muchas otras cuestiones relacionadas con el ganado Al asentarse aquí los ganados ovinos trasumantes por la bondad del clima Dio lugar al florecimiento de una importante industria textil en torno a la lana Y a su transformación en productos manufactureros Estableciéndose así en nuestra localidad en el siglo XVIII La real fábrica de paños cuyos trabajos iban destinados a la Casa Real De ellas florecieron otros pequeños negocios en aquella época Negocios de tintes, lavaderos de lana, batanes, arrieros y posadas Siendo el oficio de los hombres de aquella época el de cardadores Y el de la mujer capuzbovense de aquella época el de hilandera De aquellos tiempos, aunque mermado por la competencia de países asiáticos Sobrevive no sin esfuerzo la industria textil en cabeza del buey Todo ello forma parte de nuestra más pura esencia Todo forma parte de lo que más enriquece y enorgullece a un pueblo Su historia, sus tradiciones, su cultura, su patrimonio Algo que pueden intentar imitar pero que nunca podrán arrebatarnos Esta feria pretende rendir homenaje a todos aquellos ganaderos de ahora y de entonces Que trabajaron para que aquí se criara una raza autóctona Y a todos aquellos que trabajan y trabajaron sus derivados y su lana Que hoy en día es sinónimo de calidad y de riqueza para nuestra tierra En esta edición de la feria podréis visitar stand con nuestros preciados quesos También stand de prendas elaboradas con lana de oveja merina pura Prendas de una excelente calidad además de poder participar en talleres de elaboración de quesos Ordeños e hilanderas como homenaje este último a todas aquellas mujeres capuzbovenses Que trabajaron en la real fábrica de paños en el siglo XVIII Es nuestro deseo que esta feria crezca en torno a este producto Que nuestra raza merina autóctona nos ofrece Y que todavía no hemos sabido promocionar como se merece en su lugar de origen Quiero agradecer la presencia de todos los participantes en la feria A los que llenan las carpas con sus productos y utensilios Y a los que participan en cada una de las actividades Quiero agradecer la presencia como novedad este año de la ganadería de la familia Cabello Bravo Amantes de los autóctonos y defensores a ultranza de la ganadería de pura raza de nuestra tierra A Juanjo por exponer sus burros y por trabajar por la defensa de esta especie en extinción Y a la Asociación de Criadores de Gallinas Tremeña por mostrar sus ejemplares en la feria Pero permitidme que además de dar las gracias a todos los presentes Le dé especialmente el agradecimiento a los trabajadores del Ayuntamiento de Cabeza del Buey Que son los que hacen posible que hoy podamos inaugurar el tercer rodeo tradicional en Cabeza del Buey Muchas gracias, buena feria y os dejo con Juan Carlos Balmacera Buenos días a todos, bienvenidos, tenemos un buen día Porque se está muchísimo peor con un calor asfixiante y de justicia Para mí como hijo del pueblo y como presidente de la gran cooperativa Lanser Era una obligación y un deseo y es también un orgullo Poder fomentar esta iniciativa y colaborar estrechamente con el Ayuntamiento de Cabeza del Buey Para la realización de la misma Hay una cosa clara e indudable Cabeza del Buey ha sido, es ganadero Y será ganadero o no será Ese es nuestro signo Es nuestro destino, es nuestro pasado, es nuestro presente Y es posiblemente y casi con total seguridad nuestro futuro Tenemos que tirar por ahí Tenemos que tirar por una línea de excelencia en todos nuestros productos Y tenemos que intentar armar esto en beneficio de la zona y en beneficio evidentemente del pueblo Y de sus habitantes Y de todos sus ganaderos que hay muchísimos y muy buenos Expresar el orgullo, la alegría, la satisfacción Viva Cabeza del Buey Viva España Bueno, a continuación y para cerrar la inauguración y dar por inaugurada la feria Os dejo con José Ángel Benítez Que es el diputado de desarrollo local de la Diputación de Badajoz Buenos días a todos y a todas Muchas gracias Ana, presidente de la cooperativa En primer lugar, mostrar el agradecimiento al Ayuntamiento de Cabeza del Buey Por habernos invitado, por haber invitado a la Diputación de Badajoz A estar presente en este tercer rodeo Desde luego, a la Diputación de Badajoz nos encanta venir a este tipo de actos Y nos encanta venir a este tipo de actos Primero porque se desarrollan en zonas rurales Que es nuestra principal competencia Los pueblos de menos de 20.000 habitantes Y porque en las ferias normalmente lo que hacemos es mostrar lo mejor que tiene el territorio Mostrar lo mejor que tienen los pueblos y lo mejor que tiene la comarca En este caso, venimos a una feria ganadera Yo, en estos meses, Ana, vamos a muchas ferias ganaderas Por todas las partes de nuestro cometido de la provincia de Badajoz Pero desde luego, si en algún sitio tiene sentido hacer una feria como esta Esa es la comarca de La Serena Desde luego, si por algo se distingue esta comarca Es por la calidad de nuestro ganado Y por la calidad de los productos que se derivan de él Desde luego, es un potencial económico importantísimo Que tenemos que mejorar y que tenemos que seguir avanzando Ya lo decía el presidente Además, aquí se conjugan dos conceptos yo creo que bastante buenos Primero, que tenemos cabezas de ganado Que tenemos muy buena calidad Y que somos un municipio, en este caso, muy importante En todo lo que tiene que ver con el cooperativismo Es mucho lo que podemos hablar en ese sentido No tenemos que ver ni mucho menos a nuestro vecino como un enemigo Sino que lo tenemos que ver como un amigo con capacidad de colaborar Estaba el otro día en una feria muy parecida a esta Donde se hablaba, en este caso acompañado por la consejera de Agricultura Y decía que el consumo de cordero en España Estaba disminuyendo Pero sí que estaba aumentando de una manera muy importante En otros países, sobre todo De la zona, bueno pues Países árabes y parece judíos Que están abriendo sus fronteras comerciales Y donde desde luego Extremadura, Badajoz Cabeza del Bue y la comarca de La Serena Tienen mucho que decir Para eso sí que tenemos que formar esas alianzas Que nos permitan ser más competitivos Y llegar a esos países con calidad Y cumpliendo todos los requisitos que ellos establecen Me alegra también ver como Esta es la segunda ocasión que acompaño a la alcaldesa Y acompaño al presidente en esta feria Y me agrada ver como va creciendo año tras año Pese a ser una joven en cuanto que es la tercera edición Pese a la mucha historia que tiene Sí que es cierto que cada año que vengo Veo como esto va creciendo Así que más sincera enhorabuena a los dos Que sigáis hacia adelante Y que sigáis contando con el compromiso Y con el apoyo de la Diputación Y quede inaugurada este tercer rodeo Muchas gracias Gracias ¡Cada! 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 ¡Cada!